¡Gracias! Saludos. Amigos de Guadalajaravista, nos encontramos con los divertidos, Paloma San Basilio y Raúl Di Blasio. ¿Cómo están? Hay muy pocos días de su concierto. Muy bien, la verdad es que estamos muy ilusionados y muy contentos, trabajando y tratando de que salga todo muy bonito y disfrutando. Yo personalmente de Miami, que estoy más tiempo de lo habitual y lo estoy disfrutando enormemente. Y el nombre de la gira me gustó, tal como somos. ¿Cómo son? El nombre de la gira surge de la inspiración de Paloma. Yo le dije, o sea, había un título primero, que no lo vamos a decir porque yo soy tan optimista que le dije, no, no, no. Eso lo vamos a usar para la segunda parte, para la segunda parte de la gira. Entonces dicen, bueno, entonces tiene que ser tal como somos. Porque eso es lo que vamos a usar, tal como somos. Perfecto. Y es como un tema de película, The Way We Were. Es que claro, es que venía... Fue la primera canción que yo grabé en mi vida. En mi vida. En mi vida. Esa fue la canción que yo grabé, por eso tengo como un especial cariño por esa canción. Pienso recordando nuestro ayer, en los días que se han ido, sin saber por qué. Entonces, claro, cuando empezamos a pensar, ¿cómo nos vamos a llamar? Pues vamos a decir lo que realmente somos después de un recorrido largo, cada uno, cuando nos ponemos juntos y cuando queremos que la gente sepa realmente cómo somos, cómo sentimos la música, cómo charlamos, cómo hablamos. Y por eso es tal como somos. ¿Por qué lo cantas eso? No, no, en el concierto. Luego te lo canto, date la vuelta, venga. Antes de la gira no se conocían. ¿Eh? No se conocían. No, personalmente. No nos conocíamos. Bueno, sí, sí, porque tú me recuerdas que nos conocimos en Niña del Mar, en el Hotel Oquí. No. Yo estaba, yo llegué. Yo la miraba, yo la miraba, ella no. No, yo te felicité. Tú dices que te felicité. Eso lo debo haber inventado ese día. No. No. ¿Cómo me felicité? No, me hiciste como saludarme, pues estaba tocando el piano. No, muy bonito, dijiste a la pasada cuando te ibas, así, te faltó tirar la monedita en la copa. Pero si yo le digo que muy bonito es porque yo vi que era bonito lo que estabas haciendo. Si no, yo no paso y digo que bonito y me voy, no. O sea, eso estaba bonito. Lo que pasa es que yo después no me acordé de él. Pero luego sí, le voltó a ver y tenemos amigos comunes y sobre todo, pues Bebus y Elbeti y sobre todo que estamos aquí ahora. No, aparte muy buena y muy solidaria. Ella pasó, tiró la moneda y digo, muy bonito y se fue. No, la verdad es que Viña del Mar, después del festival de Viña en febrero, hay una etapa, una época en que las grandes artistas vuelven a Viña para actuar en el casino. El pianista del hotel de restaurante era yo, cuando la señora llegó a ese restaurante a comer solita porque tenía que ir previo a ir a cantar. Así es, me acuerdo como si fuera hoy. Claro, yo tocaba el piano y la miraba. Claro, y ella miraba, viste, si estás a 10 metros, vos crees que te estás mirando a vos. Pero en realidad estaría mirando, ¿sabe a qué? Y entonces yo me imaginé que me estaba mirando a mí. ¡Qué barra! ¡Espectacular! Imagínate tú, qué horror pensar. Nadie me mira, nadie me quiere, soy una patata frita en una esquina de un piano y de un restaurante. Y a la salida tiró la monedilla y cayó ahí en la copa y dijo, ¡muy bonito! Es decir, la próxima vez nunca digáis qué bonito cuando paséis por un pianista, por un pianista tocando un piano. Pasáis y directamente le miráis por encima del hombro y seguís. Porque cuando le dices que es bonito no te lo agradecen nada. Yo creo que somos, yo soy amigo, me siento amigo de esta señora desde la primera vez que la vi en televisión, de la primera vez que la escuché, de las veces que un gran hombre, un gran compositor y productor me hablaba de ella, Bebo Silventi, desde ahí yo me siento amigo. Es como el público, hermano. Vos escuchás a un artista a la vez en todo momento y te conviertes en sonido. Crees que eres su dueño de alguna manera. Y sí, yo creo que podremos construir una gran amistad que es lo que más debemos cuidar. Más allá de su voz, más allá de mi piano, más allá de los conciertos y del público, es cuidar esta amistad y esta relación que es tan limpia, tan honesta. Y luego de haber compartido más tiempo juntos, ¿qué es lo que más admira el uno del otro? Yo creo que de Raúl, por supuesto, el talento, la manera que tiene de expresarse a través del piano, yo creo que es una forma, es como un río, cuando él toca es como un río que va fluyendo constantemente y el río está renovando el agua. Además, eso es lo que me gusta de él, que nunca nada está señalado, sino que hay siempre como una libertad de expresión a la hora de ponerse delante de un piano y de que sus dedos estén manejando esas teclas, ¿no? Es una cosa mágica. Y luego también me gusta que es una persona que tiene mucho sentido del humor, que tiene una mezcla de niño y de adulto, y yo creo que la parte de niño le domina bastante. Y eso a mí me parece un hallazgo. El día que el niño que tú tienes dentro o la niña que está conmigo viajando se vaya por ahí, ese día directamente habré apagado la luz, como esa canción que tú y yo no vamos a cantar. Entonces eso creo que son cosas que luego además vas conociendo a la persona y te vas dando cuenta de que yo creo que tiene un gran corazón. Eso es muy importante también. Su versatilidad, una ternura infinita hacia la gente. Siento que, siento en mi caso, que el compartir un escenario creo que he ganado, vuelvo y repito, una amiga que es capaz de darte un abrazo, puedes compartir con ella un momento de pena, de tristeza, es de una, de verdad, es de una ternura, así, muy particular. Y es, ¿qué más admiro de ella? El sentido familiar. ¿Qué más admiro de ella? El disfrutar su soledad. ¿Ok? Ella, o sea, siento, me estoy anticipando algo, ella disfruta su soledad. Es un hallazgo para mí la parte como escritora, como artista que no solamente interpreta, sino que también compone. Son muchos factores y los que iré descubriendo seguramente. Pero esa, o tienes química con una persona o no la tienes. Puede tener una muy buena relación en el escenario, pero termina el escenario, y yo siento que puedo terminar el escenario y decirle, Paloma, vamos a comer una hamburguesa, y me va a decir, cómela tú, porque yo no voy a comer, pero como pescadito. Pero podemos seguir charlando juntos, podemos seguir compartiendo juntos, y podemos tener amigos en común e ir ganándolos paso a paso. Y vienen por una fecha muy especial, el Día del Amor y la Amistad. Entre un amor inolvidable y un amigo inolvidable, ¿con cuál se quedan? Para mí el amigo inolvidable es amor, la amistad es amor. Yo creo que la amistad es una forma de enamoramiento. Yo me enamoro de mis amigos, porque me gustan como son, y les admiro. Y eso es lo que genera la amistad, que es una forma de amor como otra cualquiera. ¿Cómo diría? Es que no puedes tener un amigo si no lo quieres. O sea, creo que lo tienes que amar para que sea tu amigo. Ahora, ¿cuál es el verdadero amigo? El de la infancia. Esa es otra historia. ¿Ok? ¿El piano? El piano es este... Un colega tuyo, una colega tuya dijo, es mi refugio. Sí, es también mi apoyo, es como un bastón, es como un aliado, y es como el... No sé cuál será el centro del universo tuyo, pero el centro del universo mío es el instrumento. No tengo la menor duda. Respondamosle la pregunta a Raúl, ¿cuál es su centro del universo? El centro del universo mío es Ivana, Alma y Mena. Lo más importante. Chicos, entonces, ¿dónde lo podemos... vamos a verlos en concierto? Todo el mundo. Todo el mundo. El 11 y el 12 de febrero, el sábado y domingo, este próximo sábado y domingo, en el Miami... Y bueno, que tenéis que ir rápidamente a por las entradas, que si no se van a acabar. Venga, a por ellas. Gracias, os esperamos. Vamos a pasar un rato estupendo. Gracias a ti, como siempre.